Vamos a ver ahora el momento eléctrico de la máquina asincrónica que está muy vinculado, muy relacionado con el tema que hemos visto en la clase pasada que era el lugar geométrico de las corrientes. Para estudiar el momento vamos a imaginarnos que una máquina puede ser motor o generador no importan aquí estamos viendo el gráfico si supuestamente un generador porque estamos con momentos negativos y vemos que la máquina tiene un estado de carga en la posición 1 determinado por una característica de momento en función de velocidad del motor de accionamiento de la máquina de accionamiento entonces eso qué quiere decir que la máquina está entregando un momento m1 a una velocidad de sincronismo ns y ese momento m1 que entrega la máquina puede eventualmente pasar a ser m2 o sea de repente supongamos que se trata de un diésel para que sea más gráfico lo acelero más a ese motor y yo estaría viendo que el ruido cambia y que hay más humo entonces estaría entregando un mayor momento pero la velocidad no cambia lo que en ese caso pasa es que la máquina tiene entrega en la máquina de accionamiento a mi generador un momento mayor ese momento mayor como no se invierte ya lo dijimos en velocidad o sea en energía cinética lleva se lleva a través del generador hacia la red entonces pasa de una corriente y 1 a una corriente y 2 en el inducido de la máquina obvio que en todo momento la velocidad que tiene tanto la máquina de accionamiento como el alternador que están acoplados mecánicamente la velocidad de sincronismo eso desde el punto de vista analítico lo veíamos a través de la ecuación esa que está representada escrita y al pie de página y sobre esa vamos a seguir trabajando en la placa que sigue muy bien esa es la expresión que teníamos ya de antes la figura donde vemos el lugar geométrico de la corriente una máquina en este caso una máquina de polo saliente trabajando como motor sería el caso ahí tenemos ido en la parte de la potencia en cada fase de la potencia de la potencia en cada fase es u2 por i2 por coseno de phi2 eso ya lo conocemos desde hace rato la componente activa de i2 es i2 coseno de fi que es la parte real, digamos, de I2, que es tal cual se escribe, se muestra ahí en la ecuación de la potencia de fase va a ser U2 por la parte real de I2, y esa parte real, fíjense que la descomponemos en dos partes, una vamos a llamar la parte real de B y la parte real de C, que tienen que ver con los segmentos que vienen de las ecuaciones anteriores, entonces la parte real de C, tiene que ver con el seno de delta, fíjense que CR, la parte real de C, es UP sobre XD, que es todo el segmento correspondiente a UP, en el diagrama fasorial, dividido en XD para que sea de corriente, por seno de delta, me estaría dando el CR, mientras que el BR, la parte real de B, tiene que ver con seno de dos delta, y fíjense que era 1 sobre XQ menos 1 sobre XD, por U2 sobre 2, ese era el diámetro, perdón, el radio, y por seno de dos delta, me estaría dando el pedacito correspondiente a BR, de tal modo que la potencia de la fase es U2 por CR más BR, así de simple, entonces, U2 es, tiene que multiplicar a todo, ¿verdad?, tanto a la parte de CR como BR, y queda finalmente la ecuación esa que se ve ahí, de la potencia de la fase, en donde aparece UP por U2 sobre XD por seno de delta, como el primer sumando, que tiene que ver con el ángulo delta y el seno, y el segundo sumando que aparece es U2 al cuadrado sobre 2, y un factor que tiene que ver con la diferencia entre las rectancias directa e inversa, de directa y en cuadratura, y por seno de 2 delta, teniendo en cuenta que el momento es potencia sobre velocidad, sobre la velocidad angular, y teniendo en cuenta que la velocidad mecánica y la velocidad angular están relacionadas a través del número de pares de polos, además la potencia de una fase, para que sea la potencia que entrega la máquina o toma el motor, como fuese el caso, es, tres veces eso, bueno, finalmente, el momento, el momento que está tomando el motor o entregando el generador de la red, puede expresarse de ese modo, lo único que cambiaría ahí, sería, este, que el momento va a ser positivo o negativo, según sea el caso, pero bueno, lo importante entonces es que recordemos, aquí, que rescatemos y que tengamos bien presente, ¿de qué dependen cada uno de los dos sumandos que aparecen en esa ecuación recuadrada? El primero es proporcional a seno de delta y al producto de UP por U2, y está dividido en XD, fíjense, recordemos eso, UP tiene que ver con I1, U2 la tensión en Borne y la reactancia del eje D, y por el seno de delta, que era el ángulo de carga, era el ángulo que formaba UP con U2 y que estaba más o menos abierto según cuánto sea la solicitación mecánica que tenga el generador, en el caso de que la máquina esté entregando energía. El otro término, fíjense, que depende de dos delta y depende fundamentalmente de las reactancias directas y inversas. Veamos la placa que sigue. Bien, abajo entonces tenemos la ecuación que traíamos de la placa anterior, y tenemos aquí la representación gráfica de esa ecuación. Hay varios elementos interesantes para resaltar acá, después lo vamos a repasar más ordenadamente, pero por lo pronto tenemos que ver que uno es una función de seno de delta y el otro es una función de seno de dos delta, o sea que tienen una frecuencia del doble que el otro. En el caso de que sea turbo rotor, xd y xq son iguales y quedaría, no existiría el segundo sumando de esa ecuación. Y fíjense que en el caso de polos salientes resulta la suma del seno de delta con el seno de dos delta y me da una curva que es más alta, tiene un momento máximo, un momento crítico MK, más grande en polos salientes que el que tiene el turbo generador. Por otra parte vemos también que el ángulo de delta a donde se presenta ese momento crítico es delta K, tenemos más chico en el caso de polos salientes, o sea menor de 90, y 90 exactamente en el caso del turbo generador, o sea en un caso es menos que 90 y el otro es 90. Fíjense, entonces esta curva me está dando idea, en el caso de la izquierda sería la máquina como motor y en el de la derecha como generador, entonces tenemos un momento positivo o negativo y la relación que tenemos entre el momento que entrega la máquina sobre el momento crítico, eso es lo que se está indicando en ese gráfico, veamos el que sigue. Bueno, entonces a partir del estudio de la gráfica y de la ecuación vamos a sacar algunas conclusiones que son muy valiosas, lo primero que vamos a decir que el momento entonces depende del ángulo de carga, delta, que era entre el ángulo entre un P y un O, que ya lo venimos viendo desde hace rato, y también depende de la excitación I1, puesto que hemos visto que aparece UP en el primer sumando, y en el primer sumando aparece UP por U2, y UP era directamente proporcional a I1. Este otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que cuando la máquina pasa de un estado de carga a otro, se mantiene como velocidad final la velocidad de sincronismo, o sea, hay un estado estacionario con NS y otro estado estacionario con NS, que es la misma obviamente, es la velocidad de sincronismo, pero en lo que pasa de un lado al otro, la máquina sufre oscilaciones amortiguadas, o sea, hay una pequeña oscilación, en eso lo vamos a ver más en detalle, más adelante cuando veamos el estado transitorio de la máquina, pero son oscilaciones en torno a la velocidad de sincronismo a la que finalmente se estabiliza. Otro importante, algo más que señalamos es que cuando veamos máquinas asincrónicas, vamos a ver que lo que nos interesa es el momento en función de la velocidad, ¿por qué? porque la velocidad varía, en cambio las máquinas asincrónicas no nos interesa la velocidad porque es constante, en todo momento la velocidad es asincrónica, lo que nos interesa estudiar es el momento en función del ángulo de carga delta, entonces esa distinción, aunque todavía no hayamos visto asincrónica, pero vale la pena señalarla. Y otra cosa que es fundamental que se distingue en las ecuaciones y también en la gráfica que hemos visto, es que aparece algo absolutamente muy característico de la máquina de polos salientes que marca una diferencia muy grande con la de turbo rotor, existe un momento de reacción, ese momento de reacción solamente existe si hay asimetría magnética en los ejes D y Q, es decir, en los polos salientes, y fíjense que no aparece UP en el segundo sumando que es el responsable del momento de reacción, solamente aparece U2, entonces ¿qué quiere decir eso? que no depende de I1, no depende de la corriente de excitación, aun cuando la corriente de excitación sea cero, lo mismo existe un momento de reacción, eso quiere decir, fíjense ustedes cómo sería el caso de una pieza que tenga asimetría, puede ser un bulón al cual se le acerca un imán, ese bulón independientemente de que tenga o no él por sí mismo un campo magnético propio que podría ser consecuencia de una corriente que lo envuelva un electroimán, o que sea a su vez otro imán permanente, supongamos que no lo fuese, que sea un clavo que no tiene absolutamente ningún magnetismo, yo le acerco un imán y existe un momento de alineamiento, eso es debido a las distintas permeabilidades que tiene el elemento, en cambio si es una esfera, y yo le acerco el imán, la esfera no va a presentar ningún tipo de momento, no va a tener ninguna posición de preferencia, bueno, otro elemento importante es que el momento crítico, ya lo hemos dicho, es mayor en la máquina de polo saliente, y a su vez el ángulo crítico es menor que 90 grados en polo saliente, igual a 90 en el caso de turbo, el mayor momento que tiene la máquina de polo saliente, es fundamentalmente debido al momento de reacción, eso es lo que le da ese plus, obviamente que si la reactancia directa y cuadratura fuesen iguales, estaríamos en presencia de una máquina de turbo rotor, y en ese caso, bueno, no tendríamos momentos de excitación, es decir, no estaríamos hablando de polo saliente, estaríamos hablando de turbo, bien, eso es todo, bien, dentro de entonces de la máquina conectada con la red, sigamos viendo distintas posibilidades de trabajo, trabajo, formas operativas de la máquina, y sigamos viendo entonces, que tiene que ver, que, como influye esta historia de pasar de un estado de carga a otro, entonces habíamos dicho de que la máquina, cuando estábamos viendo en la clase pasada, en la gráfica y las características, de cómo era el momento, decíamos de que, le pasaba de un momento M1 a un momento M2, la máquina de impulso, y la corriente tomaba un valor I1 y un valor I2, la corriente de inducido hablamos, lo que es lo mismo también decir que, el ángulo de carga pasa de un valor delta I a delta II, en general decimos que, al cambiar el estado de funcionamiento de la máquina, bueno, cambian todas las variables, ahora, en particular, tendríamos que ver bien, qué tipo de cambio es el que hubo, por lo pronto, sobre la base, de la gráfica de el momento, en función del ángulo de carga, vamos a observar que existe una zona, en donde la derivada del momento, con respecto al ángulo, es menor que cero, esa zona es lo que vamos a definir, como la zona de estabilidad estática, sea motor o sea generador, para eso necesitamos visualizarla, vuelvan ustedes a la gráfica, mirenla bien en detalle, y van a ver que, hay una zona en donde, supongamos que sea el turbo rotor, desde menos 90 hasta más 90, toda esa zona, la derivada es negativa, y esa zona es la zona, a donde se dice que la máquina, trabaja con estabilidad estática, o sea que en definitiva, seamos turbo o sea polo saliente, vamos a decir que la zona esa, digamos de estabilidad estática, corresponde a la zona comprendida, para delta, entre los delta críticos, de motor y de generador, si no está trabajando en esa zona, digamos que, si no hay estabilidad estática, vamos a decir que la máquina, sale del sincronismo, no es una zona estable, ¿eso qué quiere decir? que ante una pérdida de velocidad, vamos al caso de que estemos en presencia, de un generador, y que haya de repente una sobrecarga, o sea que se pida que la máquina, entregue más potencia, ¿eso qué quiere decir? que tendríamos que el momento crece, si estamos muy cerca, del momento crítico, y al perder esa milésima de velocidad, y abrirse delta, si la máquina no reacciona, con un momento mayor, que sería el caso, que esté cerca de delta crítico, entonces, la máquina se alimenta negativamente, y sale del sincronismo, se para, o se excede en velocidad, según sea el caso, entonces, es importante que sepamos, que la máquina siempre va a trabajar, con un margen de seguridad, con respecto al momento crítico, y del delta, es decir, tiene que tener la posibilidad, de estando, digamos, operativamente, admitir una cierta sobrecarga, de tal modo, de que responda con un momento mayor, cuando ese delta crece, bueno, eso, visto, en términos de, analítico, nos permite definir, una, un límite de estabilidad, veamos cómo es eso, vamos a decir, que el límite de estabilidad, es el módulo, del momento crítico, en ambos casos, suponiendo, que el momento de reacción, lo despreciamos, momentáneamente, entonces, ese momento crítico, va a ser, el máximo que se presenta, que es la expresión, esa que está ahí, cuando hagamos, en el delta igual a uno, o sea, este, delta igual a 90, o en el caso de, en general, la que tomamos con delta igual a 90, entonces, eso que está ahí, en el momento crítico, ese valor absoluto, sería, el valor máximo, que tiene el momento, el pico, y si recordamos, el momento nominal de la máquina, lo que era, también, este, en función de las corrientes propias, del, del, inducir, de los valores nominales, podemos definir, una relación, que le llamamos, momento crítico relativo, de mk sobre mn, y es la expresión, esa que está, este, un pn, dividido en xd, y 2n, coseno, phi n, entonces, eso nos indica, lo siguiente, observando, esa, esa expresión, del momento crítico, vamos a sacar, algunas conclusiones, diremos, que, este, si, si tengo conocido, o son datos, la reactancia directa, y el coseno, phi nominal, de la máquina, o sea, los factores potencia, de la máquina, y la reactancia, este, directa, de la máquina, vamos a tener, que si la máquina, está sobre excitado, tiene mayor momento crítico, si la máquina, tiene mayor momento crítico, quiere decir, que tiene mayor aptitud, es para sobrecarga, es decir, mejores respuestas, ante una sobrecarga, o sea, es más estable, lo mismo pasa, en el punto B, cuando decimos, que si yo tengo, un concierto, este, factor de potencia, o sea, un ángulo phi n, este, conocido, este, cuando la reactancia directa, sea más chica, también, voy a estar, en el caso, de mayor, mayor posibilidad, de sobrecarga, entonces, son muy importantes, esas dos, esas dos conclusiones, vemos que, cuando XD es chica, hay más estabilidad, y si está sobre excitada, la máquina, también hay mayor estabilidad, para condiciones similares, obviamente, conocidas, de casos, es decir, todos los parámetros, de la máquina, bueno, otro elemento importante, para el estudio, de la máquina, acoplada, de la red, y lo que tiene que ver, con la estabilidad, de la máquina, es lo que se llama, la relación de cortocircuito, de la máquina, para entender esto, vamos a definir, este, la relación de cortocircuito, no saturada, K sub C, como, el cociente, entre, dos corrientes, de inducido, una I2K0, y la corriente nominal, la I2K0, que es, es, la corriente, de inducido, que tendría la máquina, cuando se la cortocircuito, si es que, estuviese, excitada, con una corriente, I1, tal que, me diera, la tensión, U2 nominal, en vacío, y sin tener en cuenta, la saturación, eso sería, la I2K0, bueno, con esa definición, suponiendo que, R12 sea 0, me resulta, que, este, la XD, de la máquina, esta, quedaría definida, como, por I2K0, o sea, I2K0, sería igual a, U2N sobre XD, de ese modo, me permitiría a mí, reemplazando valores, llegar a que, KC, es igual, a ZN sobre XD, y, suponiendo que, XD sobre ZN, sea, lo que vamos a definir, como, rectancia sincrónica, por unidad, me va a quedar, que KC, es 1, sobre, la rectancia sincrónica, por unidad, 1 sobre XD, minúscula, entonces, ese valor de XD, minúscula, es muy valioso, y está muy vinculado, con KC, ¿por qué? porque, en definitiva, con el, con el XD, o con el KC, que serían, en definitiva, la inversa, uno del otro, yo voy a poder hablar, de la estabilidad, también, de la máquina, de tal modo, que puedo decir, que, con Kc, chica, voy a tener, reactancias XD, grandes, y la máquina, va a ser, poco estable, porque ya, esto, viene, de lo que hemos dicho, en la diapositiva anterior, y si KC, es grande, la KD, va a ser chica, o sea, la reactancia directa, va a ser chica, la máquina, va a ser más estable, son más duras, es decir, habíamos dicho ya, que cuando las reactancias directas, eran chicas, las máquinas, eran más estables, bueno, entonces, en definitiva, lo que sacamos, a partir de valores, prácticos, conocidos, de la práctica, digamos, de los valores de Kc, vemos que las máquinas, de polos salientes, son más estables, ya que tienen, el Kc, comprendido, entre 0,7 y 1,4, valores, más o menos, frecuentes, mientras que en turbo, entonces, están entre 0,5 y 0,8, bueno, esta historia, de la, de la reactividad asincrónica, por unidad, se puede verla bien, en el capítulo 9, creo que está en el libro, este, y bueno, es algo que ustedes ya lo tienen que haber visto, el trabajo en polo unidad, de, como sistema de referencia, para eso, aquí estamos tomando, como zeta nominal, el valor de la tensión, del cociente, de magnitudes nominales, o sea, tensión sobre corriente nominal, bueno, eso es todo, otro estado interesante, que presenta la máquina, acoplada con la red, es lo que se conoce, como curvas en B, en ese estado, la máquina, queda conectada a la red, y, consiste, básicamente, en, intercambiar potencia activa constante, sea como motor, o como generador, pero lo importante, es que la máquina, no cambia, el intercambio de potencia activa, que tiene con la red, es uno solo, entonces, tenemos curvas, con potencia constante, en 0,25, 0,5, o el 100% de su potencia nominal, como fuese, y lo que se grafica, en esos casos, es la relación, de corriente, de inducido, respecto a la nominal, y corriente, de excitación, respecto a la de vacío, que es necesaria, para tener, la tensión nominal, en bono, en vacío, bien, entonces, en esa, en ese marco, vamos a ver que, las características que se, si se hace el ensayo, que lo vamos a hacer nosotros, en algún momento, lo haremos, al ensayo, y vamos a tener la máquina, comentar, vamos a ver que, las curvas son más o menos, como las que se presenta, en esa gráfica, que está ahí, ahí tenemos, en particular, este, digamos, una característica, que es muy importante, que es la que se tiene, con coseno de phi, igual a 1, que marca, o divide, en dos partes, la gráfica, es decir, nosotros, ¿qué hacemos? tenemos, arrancamos con corrientes de excitaciones, muy bajas, y vamos a ir viendo, que la corriente de inducido, va creciendo, perdón, va decreciendo, entonces, tenemos, corrientes de I1, baja, y vamos viendo, que la corriente de K, va haciéndose, cada vez más chica, la corriente de I2, hasta que llega un mínimo, y a partir de ahí, empieza a crecer nuevamente, si eso lo hacemos, en distintos estados, de potencia, vamos a ir, y unimos, todos esos mínimos, vamos a quedar, este, vamos a trazar, la curva, que está identificada, como coseno de FI igual a I, y que divide, entonces, de esa curva, hacia la izquierda, tenemos la máquina infra excitada, y a la derecha, la máquina sobre excitada, eso, tiene que ver, fíjense, que es, muy gráfica, la situación, cuando, este, la máquina, trabaja con, valores, de excitación, este, por hacia la izquierda, de coseno de FI igual a I, decimos que, está, infra excitada, no obstante, que podemos llegar a tener, para esos casos, I1 sobre I1 es 0, mayor que I1, por eso, ya vamos a ver un ejemplo, de más adelante, puntualmente, referido a eso, pero, lo que si vemos, es que, que, bueno, esto nace, tiene mucho que ver, con el lugar geométrico, de la corriente, y para menores, muy chicos, de corrientes de excitación, tendríamos el límite, de estabilidad, que es lo que veíamos, también, en el lugar geométrico, de la corriente, o sea, no podemos tener, un valor, indefinidamente chico, porque la máquina, sale de sincronismo, está definido, por ese límite, y, por otra parte, vamos a ver, que, hay una curva, que, tenemos, para delta, igual a cero, y para el momento, igual a cero, que serían, dos rectas, en realidad, en donde la máquina, tenía, tiene, en esos casos, el intercambio de potencia, abatada a cero, y decimos, que la máquina, trabaja, como, este, un compensador, sincrónico, en esos casos, con delta, igual a cero, la corriente, va a ser, de la máquina, digamos, con las mismas expresiones, que traíamos, de antes, del lugar geométrico, de las corrientes, cuando hacíamos, xd, igual a xq, o sea, esta gráfica, que estamos viendo, para turbo rotor, vale la pena señalarlo, y para polos, hay un poquito distinto, para polos salientes, pero, en aquellas ecuaciones, si nosotros hacíamos, que xd, era xq, y que delta, igual a cero, nos quedamos, con la expresión, que estamos viendo ahí, en donde se ve, claramente, que si up, es mayor que u2, vamos a decir, que la máquina, está, sobre excitada, y trabaja, como, si fuese, un capacitor, o sea, entrega reactivo, a la red, eso sería el caso, de compensador, sincrónico, y por otra parte, si up, es menor que u2, la corriente, va a ser, en el sentido contrario, va a ser reactiva, en el sentido contrario, y en ese caso, la máquina, estaría tomando, reactivo, que no es un caso, usual, digamos, de la máquina, en definitiva, este, la situación, de máquina, como compensador, sincrónico, este, se presenta, cuando, que es un caso, bastante frecuente, dentro de los, de los sistemas de energía, cuando la up, es mayor que u2, y delta, e igual a cero, o sea, no hay intercambio de activo, solo hay intercambio de reactivo, por último, vamos a ver, un caso puntual, o mejor dicho, tres casos particulares, de operación de la máquina, y vamos a ver, su desempeño de la máquina, en ambos casos, digamos, viéndola sobre el lugar geométrico, de corrientes, y con las curvas en B, porque me interesa, en particular, señalar lo siguiente, yo creo que ya habíamos adelantado algo, pero bueno, de todos modos, fíjense, que tenemos tres posibles, sobre una curva cualquiera, supongamos, la de 0.5, de condición, es la máquina, 50% de carga, de potencia nominal, o sea, trabajando como generador, en la curva de 0.5 PN, vamos a tener tres estados de carga, fíjense, por ejemplo, el caso, en verde, sería, en caso, de la máquina, trabajando infra excitada, lo cual, yo creo que no permite, ninguna discusión, se ve claramente, que la relación, de 1 P sobre U2, es menor que 1, está infra excitada, pero fundamentalmente, lo que me interesa señalar, es que en el caso verde, de que si uno se imagina, el segmento de corriente I2, va a ver que esa corriente, tiene una componente reactiva, o imaginaria, negativa, y también vemos, que la relación de I1 sobre U1 es menor que 1, y el caso celeste, es el contrario, digamos, el caso celeste, se ve en ambos casos, en ambos gráficos, que tenemos la máquina, trabajando sobre excitada, también como generador, en la misma curva de potencia activa, y ahí vemos que la máquina, tiene una componente, de corriente reactiva, positiva, o sea, el hecho de estar sobre excitada, me está diciendo, que está entregando potencia reactiva, de la red, y también se ve claramente ahí, que la relación I1 sobre I1 es mayor que 1, pero, el caso rojo, que sería el del medio, es un caso bastante singular, y me interesa que se lo estudie, despacio, porque muchas veces, se puede cometer un error, fíjense que el caso rojo, corresponde a un generador infra, está en el cuadrante, inferior, y a la derecha, generador infra, y sin embargo, la relación I1 sobre I1, puede ser mayor que 1, se dan cuenta, así como está ahí, podría ser mayor que 1, corresponde a mayor, sin embargo, la componente reactiva, de la corriente I2, es negativa, es decir, eso correspondería a un generador infra, eso muchas veces, si uno mira solamente, el diagrama de la corriente, solamente se ve los círculos, donde dice menores, iguales o mayores que 1, puede equivocarse, o sea, no necesariamente, porque sea I1 sobre I1, 0 mayor que 1, quiere decir que está trabajando, como sobre excitada, este es un caso clarito, en donde vemos que la máquina, tiene I1 sobre I1, 0 mayor que 1, y sin embargo, está trabajando, este infra excitada, fíjense también, que en la curva, de la curva en B, el punto rojo, corresponde a un valor, de I1 sobre I1, 0 mayor que 1, y sin embargo, está a la izquierda, de la curva, que determina, coseno fí igual a 1, lo cual quiere decir, que está infra excitada, bueno, con eso, concluimos, esta clase,